Ha llegado el día en que absolutamente todos los sonorenses cuenten con un servicio médico de calidad a su alcance, enfatizó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al levantar bandera blanca en materia de salud en el Estado. Acompañado por el gobernador Guillermo Padrés, el mandatario federal encabezó la ceremonia en donde se reconoció la cobertura universal de salud en Sonora, lo que significa que todos los ciudadanos están afiliados a algún tipo de servicio médico. El presidente Calderón destacó que el Seguro Popular cubre 275 intervenciones, 1.407 enfermedades y más de 421 medicamentos. Actualmente, la población afiliada al Seguro Popular en Sonora es de 843.618 personas. En lo que fue la sexta gira presidencial en dos años de su administración, el gobernador Padrés se mostró orgulloso por alcanzar la meta fijada desde el inicio de su administración, pero sobre todo por la rapidez en que se logró a comparación con lo que se había hecho en años anteriores. En el evento, también se inauguró la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria, que cuenta con equipo y personal para atender a pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos de corta estancia. Las cirugías que se practicarán en la Unidad de Especialidades Médicas son la parascopía abierta y procesos endoscópicos con un promedio estimado de nueve procedimientos diarios. En la inauguración de la Unidad de Especialidades Médicas y la develación de la placa de bandera blanca en salud, se contó con la presencia de la presidenta del sistema TIFF Sonora, Ivete Acnino de Padres, el secretario de Salud Bernardo Campillo, el alcalde Javier Gándara y centenares de ciudadanos beneficiados por los servicios médicos. Porque si no hay ese entendimiento, pues, ni el enfermo quiere ni hay que darle, dice el dicho, ¿no? Y con el gobernador Padres, afortunadamente hemos tenido un gran entendimiento. De tal manera que tan solo en los últimos dos años hemos avanzado lo que no habíamos podido avanzar en muchísimo tiempo. Y eso nos permitió llegar hoy a la cobertura universal de salud. Hoy, a dos años de la actual administración estatal, hemos logrado reactivar las afiliaciones al Seguro Popular, logrando con ello una cobertura universal en la salud en el Estado de Sonora. Y quiero decir con esto que toda aquella persona que no cuenta con un servicio médico de alguna institución de salud pública o privada, cuenta con cobertura universal de servicios de salud del Seguro Popular, implementado por el presidente y su administración. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, la cobertura del servicio de salud en el Estado de Sonora pasó del 54% en el año 2000 al 74% en el año 2009. Y en menos de dos años se ha alcanzado ya la meta de la cobertura total en servicios de salud. Es decir, en menos de dos años hemos alcanzado mucho más de lo que se logró en toda una década.